¿A qué punto atacamos por librería? Por limpiarlo, ¿sabes? Me equivocaron, perdón Eso es un dron, espera ¿Es un dron de mod? Eh... ¿Qué está pasando? ¿Dónde? Jagger en cristales, doble Uno menos ¿Quién está muerto? Necesito que me rompáis el caid, por favor Para que pueda jugar con el monte, chill Gracias Hay un dron, lo está mirando A ver, estrobar Madre mía, todo lo que hay aquí A ver Qué cojones, vaya pixel tenía Vale, KX Ya podéis Gracias ¿Lo cogerá? ¡No! Joder puta, tío, ha fricado súper bien Vale, un punto, dentro A la izquierda, en el boca Bueno, mal lado ¡Ay, Dios! No sé cómo mal lado ¡No! Lo había visto, tío Vale Vale, se vuelve para pasillo Se ha vuelto para pasillo, eh Está... Vale, se mueve para punto Buenísima Puedo utilizar la finca Gracias No podía utilizar la finca Cuidado, Paco Pantanos Se ha tocado Se ha tocado Se ha tocado Se ha tocado ¡Shit! Oscar le falla Eh... No sé qué ¿Pasaré la de Mei? Eso casi Va, me lo quiero Piano... O sea, Virgil, piano Un poco tío Ha abierto o algo, pero no sé qué ¿Dónde? Joder Me rompe el cepo ¿Qué cojones? Cabrones que te... Eh... Quíntuples Quíntuples Mei, Mei Dos en Mei En Ninja Sí, dos Pusto dos, eh Se ha metido, se ha... Joder, hija de la gran puta Han roto la garra de Kaid Ahí, cu... Desde abajo En ventana ¿Veis en escaleras? Muerto, ¿veis? Uno en baños Cuidado Sí, ese que estaba en ventana de piano Ventana de piano, otra vez Soy un rappel Sí Desde abajo, trofeos Me viene bufando al otro Uno trofeos, ¿vale? Vale Trofeos Ah, no pueden bridgear, más Vale, Blue, en escaleras de azul Maestro Muerta Joder El otro está aquí, eh Ya, porque se ha salido y no lo puedo estar liando por otro lado Pega a la derecha O no El otro está aquí Ay, no pensé que había sido la pistola Tío Hola Es que yo no entiendo, tío Ellos te ven y tú a ellos no, tío ¿Tienes maestro? Y me he cargado el de Blue Hacer la de Main Eh, iban a ratolajats de Main De, de cocina Y la de Main, la de Main Tenemos info Estoy mirando cámaras Nadie en Main Están droneando traseras, eh Creo que van full traseras De momento no pusieran, están en la puerta ¿En qué? Uno justo en la puerta, vale Se va para arriba Para las escaleras Están abriendo Van a abrir esto con Termez Abren esto con Termez ¿Te ha tirado alguien? Barripea uno, eh Si Muerto ¿Te has matado? No, eh, eh, eh Eh, punto, en punto Dentro del punto Entró, entró Bomba de B Eh, eh, he traredado con el Mavrik Está plantando en Braith Es en default. En ventana. No, 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 está en la puerta, está en la puerta. Está en la puerta. Está en la puerta de piano. Abren esta faz. Están todos arriba. Los tres están arriba. Me pego un tiro. Ah, no, no, no he abierto. Perdón, perdón, perdón. Uno en la puerta de piano. El otro en el... En... Donde se pone Miguel con el Caip. Y otro en Vibrio. Creo. O sea... O me he cargado dos cepos. Soy como gilipollas, pero sin el combo. Joder, Miguel. Ese que hace. El loco ese. No. Tío. Te ha enterado uno, eh, maestro. Por lo menos. Cristales. Miguel las mata. Si quieres Miguel... Bueno. Vale, vale, tranquilo, Santi. Ese no era yo. El Thermite a un cuarto debido. El TAB. Se comí cepo. Cepo, cepo, cepo. Cepo, cepo. Ahí. Voy, voy. No. Lo he reanimado o no? Dime. No lo sé. Alarto cámara. Está reanimado. Sí. Ah, pírate, 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 pírate. Jolín. Vale. Ya está a 20 de vida. Abre un techo de biblioteca. El TAB. El TAB. El de main está como... Se acuerda comió un cepo. O sea, que estará muy malo. Tan a media y un cuarto debido. ¿Ha abierto la hatch? No Hostia, que esta esta si... Chicos Claro, me han matado Ahí, por ahí No está dejando un rico Nada, es nuestro Yo no piqueo Está aquí, eh Yo no tengo ángulos A no ser que en... Ha entrado Buenas, chicos Aquí tú y yo somos los anclas Ventana de solario Es un capitán Estos juegan con IQ Para las brechas y tal ¿Ha entrado una maru? ¿Dónde coño ha sido eso? Es una maru, tío, pero no sé dónde En vez de por la ventana del balcón Quintuples, eh Me tengo drone de Twitch, drone normal Tengo problemas Hay uno droneando En la ventana Necesitaría un poco de ayuda En Quintuples Me ha matado el capitán Tío, el capitán Entra por el garaje Voy yo, voy yo ¿Dónde necesitas ayuda? Me mata, tío Me vira a trofeo Mitad de vida Ah, no, mata a los dos No sé si te tumbó Está a mitad de vida Es posible Han puesto una Nomad ahí también Sabía yo que el Quintuples iba a ser el problema Me creí que era el colega, tío En cristales ya Sube, sube Lo matas ¿Lo matas? ¿Lo matas? Otro en la brecha Creo que lo has visto Plantando aquí Exactamente, ¿no? Plantando en pin 1 exacto Exacto Pin 1 exacto ¿Qué puto? ¿Está tomado? Vale ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Close, tío! ¡Ah! También hace un respawn aquí Cuidado ¿Qué haces haciendo ese spawn trap, macho? Lo he dicho No, a... ¡Uff! ¡Toma! Amigo, ¿por dónde? Súbete aquí conmigo Entra de piano Joder Hay uno en piano Hay que abrir... ¿Dónde está el ace? Otro piano Vale, yo estoy yendo por trofeos Vale, hay uno en piano, ¿eh? Coño, pues estos se deben abrirse Sin reforzar Vale Si me dejas el dron, da luz No, es una biblioteca Sí, estoy viendo el saco Vale, déjamelo ahí, si quieres No, lo romperon Han roto el escudo Tira, finca, tira, finca, tira, finca, tira, finca, tira, finca, tira, finca No veo a nadie, David ¿En baño? ¿En baño? Ahí no sé como para main Cuidado, eh, Fabio Eh, muerto ¿Me revivís? ¿Me puede ir a la finca? No puedo ver la finca, tío, ahí Eh, Betalas, David, me entra de punto Pintos, Pintos, por detrás Ah, me mató Eh, perdón Aquí, Pintos, Pintos No, main a uno de vida Lesión Va a rotar por abajo Va a irse patrofeo seguramente Patrofeos o azul No, se ha ido, se ha ido De puerto de baño se ha ido a punto ¿Pero el otro dónde estaba? Eh, aquí, ventana de baño Puerto de baño, puerta de baño Uno de vida Vale, voy a plantar Chupadlo Eh, en baño, en baño Dentro de rotaciones Que tiene rotaciones No, no, no tiene, no tiene Eh, tiene, tiene conectado baño Con master Cuidado 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 Cuidado, que hay ventana Cuidado, que hay ventana Cuidado con la ventana Quintuples Tocado, vale Vale Quintuples 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 Muerto Montis Es que es gilipollas, tío ¿Cómo haces esa tontería? Lo tengo delante Vale, una piñita Se va a cargar todo Buah, se ha cargado el mute Y otra piñita ¿Piñita se ha ido? Eh, voy a intentar holdearlo Con un viejo truco que me enseñó Miguel Está en rappel Son dos En quintuples He ido con quintuples Vale Vale, drone Lo que no quiero es que me vean donde estoy Que me vea aquí a la derecha Ahí Eso es lo que quiero Que te pienses Si, si Baitea con el cuchillo Baitea, baitea Entra uno, low Dos Quintuples, vale Están jodidos ahora, eh Tienen que replantearse la entrada Pero encima se les ha muerto el bueno Uh, ya no intercambio más Ahí David, que susto más pegado La maña que te parió Entra En Bilbio, Bilbio, Bilbio Bilbio, Bilbio, Bilbio Porta de Bilbio Que me roba Pique Puerta de Bilbio El Sedax lo tenis en la porta de Bilbio En Cristales Que ya, tranquilidad, tranquilidad No lo jugues Vamos a ganar esto fácil Vamos a ganar esto fácil No me quiero ir a otra partida sin nave electrónica No Tenis el Sedax en segunda de Cristales Ok Lo ven todo bien Bueno, lo que le está diciendo El que lleva 5 kills Sabe que lleva 11 Bueno, lo que le está diciendo Vení guacho, vení Noo, tío mi Will El cuerpo no, tío Con el puto mando de mato a 3 Te odio, te lo juro Encima que este carrea Uy, nadie me ha que un guapo en la cara, ¿no? Quiero el divorcio, ahora sí No, no, fácil, no Joder, luego te compenso Tío, me quería tener un angelico